Se vende el lote cerca de el Manglar. Este lote está ubicado frente a Manglar Resort. Justamente enfrente está ubicado el lote. Esta es la calle principal que da acceso a la playa. Los tecitos bonitos, miren, tiene árboles de marañón, solo para construir. Justamente enfrente de la construcción de Manglares. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!